La maternidad no es sencilla La maternidad no es sencilla A través de una fotografía en su Instagram y Hoy Huerta compartió una imagen en la que se ve con grandes ojeras, los ojos rojos, y muy cansada, pero eso sí con una sonrisa que ilumina su rostro, dando a entender que se encuentra muy feliz. La cantante compartió el siguiente post, ¿Y qué tal la vida de mamá? Público como pie de foto de la imagen. ¿Te puede interesar? Hoy Huerta muestra la sonriente carita de su bebé Noage. En la publicación se hicieron presentes comentarios de algunos compañeros del medio artístico, quienes le comentaron que no está fácil ser mamá pero que es muy satisfactorio sacrificar esos momentos de sueño. La fotografía de Hoy Huerta alcanzó más de 137.000 likes en Instagram y comentarios animándola para ser una excelente mamá, y es que no cabe duda que Hoy Huerta es un ejemplo, no sólo para su hija Noa, sino para todos sus fanáticos y las futuras generaciones. Hoy Huerta fue reconocida recientemente por la Academia Latina de la grabación con el reconocimiento de ser una, Lady Ladies of Entertainment, donde se reconoce a mujeres que han sobresalido en sus campos de trabajo y que han aportado al desarrollo social, convirtiéndose en ejemplo para futuras generaciones. ¿Let's block a this, why? ¡Gracias por ver el video!